Fuimos caminantes del amor y la palabra libertad clavada en nuestro corazón alimentaba nuestras horas Era una manera de vivir una manera de creer una manera de soñar que se podía con las sombras No había como echarse atrás No había como no sentir No había como no esperar No había como no intentar No había como no seguir Ay, qué privilegio aquella edad Qué maravilla en el quehacer en la alegría, en el querer Cómo queríamos las cosas Que nos proponíamos poder Buscando siempre a los demás Para encender el porvenir Como una mecha victoriosa No había como echarse atrás No había como no sentir No había como no esperar No había como no intentar No había como no seguir Traigo de esos días Este ardor Esta premura, este temblor Esta alegría, esta pasión Aunque han cambiado Tantas cosas Tengo para mí Que hay muchos más Que con la misma intensidad Siguen poniéndose de pie Sin importarles la derrota ¿Por qué no hay como no sentir? Porque no hay como no echarse atrás Porque no hay como no sentir Porque no hay como no esperar Porque no hay como no intentar Porque no hay como no seguir